Buenas noches. Dentro de las distintas actividades que se han desarrollado en las artes marciales en Málaga durante esta semana, vamos a comenzar a relatarles lo acontecido en el campeonato de judo de los Juegos de Andalucía, en su segunda jornada que se ha desarrollado este domingo, dentro de la categoría sub-17. Les recordamos que la semana pasada se celebró la sub-15 y el próximo fin de semana tendrá lugar la sub-19. Estos eventos deportivos de los Juegos de Andalucía en judo están organizados por la excelentísima Diputación de Málaga en estrecha colaboración con la Federación Malagueña de Judo y Disciplinas Asociadas. Dentro del karate tenemos que destacar que nuestro campeón de España, el malagueño Antonio Julián Montero, al cual tuvimos el gusto de entrevistar la semana pasada junto con su profesor Luis Fernández Solís, director técnico del karate andaluz, está concentrado en Madrid durante toda esta semana con el equipo nacional cadete de karate, de cara a su puesta a punto para la próxima semana salir hacia Alemania, Alemania en donde tendrán lugar los campeonatos europeos junior de karate. Esperamos que Antonio Julián Montero tenga una buena actuación y tal como les dijimos la semana pasada, se traiga una medalla para el karate malagueño en este europeo junior de Alemania. También siguiendo en el tema del karate, les diremos que ya han comenzado a celebrarse los cursos de distintas especialidades dentro de la preparación y educación física para monitores que organiza la Federación Andaluza de Karate. Dichos cursos se están desarrollando en el pabellón deportivo de Ciudad Jardín. Todos los interesados que quieran participar en los mismos pueden contactar con la Federación Malagueña de Karate cita en el pabellón de deportes de Ciudad Jardín. Del día 24 y 25 de este mes tendrá lugar en el malagueño gimnasio Tíbez un interesante curso de kickboxing. El kickboxing es lo que se llama el pleno contacto, algo parecido al Muatai tailandés. Este curso de kickboxing correrá a cargo de Juan Carlos Ruiz, que es el instructor y delegado en España del Departamento Nacional de Kickboxing perteneciente a la Federación Española de Boseo. La Federación Española de Boseo es el único arte marcial que tiene en su seno, es el kickboxing o pleno contacto. Este curso, como los hemos dicho, se desarrollará en el gimnasio Tíbet, situado en calle Cuba número 6 de nuestra ciudad. La revista Silat, que es el órgano oficial de la Asociación Española de Pentaxilat, el Pentaxilat es un arte marcial de origen indonesio, que está muy arraigado en algunos países europeos como Francia e Italia, también en España, principalmente en el norte de España, está sacando buenos campeones. En esta revista Silat se relata el papel excelente que ha tenido en el último campeonato mundial celebrado en Indonesia, en donde España ha conseguido varias medallas de bronce. El director técnico del Pentaxilat en nuestro país es el vasco Juan Ignacio Barrenechea. También, y siguiendo en el tema de las publicaciones marciales, les diremos que la revista Contact, que es órgano oficial de la Federación Nacional de Cárate Profesional, internacionalmente afiliada a la EPCA, trae en sus páginas una interesante información sobre el europeo de semicontacto, en el cual España ha conseguido la medalla de bronce por equipos. La EPCA, dentro de España, está ubicada en Bilbao, y es una de las federaciones fuertes, importantes en el mundo entero, dentro del llamado Cárate y otras artes marciales de contacto profesionales. Esta semana, dentro del aspecto divulgativo de nuestro programa, lo vamos a dedicar al taekwondo. El taekwondo, que es un arte marcial en el cual España ha hecho grandes progresos y está considerada como una de las tres grandes potencias mundiales, junto con Corea y posiblemente Estados Unidos o Turquía, que es otra gran potencia. Nos hemos desplazado al gimnasio, al malagueño gimnasio Hades, en donde imparte sus clases el gran campeón, que fuese subcampeón mundial, Jesús Benito, y su esposa, Lucía Martínez, que fuese también campeona del mundo con la selección española. Ahí ellos nos van a mostrar, junto con sus alumnos, unas interesantes escenas de lo que es el arte marcial coreano del taekwondo. Veamos pues dicha realización. Estamos viendo escenas de calentamiento del arte marcial del taekwondo en el malagueño gimnasio Hades, en donde imparte sus enseñanzas de este deporte coreano el profesor Jesús Benito, dos veces subcampeón mundial de taekwondo, así como Lucía Martínez, esposa de la anterior y excampeona mundial femenina de taekwondo. El taekwondo es un arte marcial de origen coreano que cuenta con numerosos adeptos en toda España y también en Málaga. El nivel del taekwondo malagueño, como es sabido de todos, es muy alto. Tenemos varios campeones de España, concretamente en el último mundial celebrado en Seúl fueron dos, Elena Benítez, de San Pedro de Arcántara, e Hipólito Rodríguez, dos malagueños participaron y además Elena Benítez consiguió una medalla de bronce en dicho campeonato mundial. También en los Juegos Olímpicos de Seúl, Elena Benítez, la malagueña Elena Benítez, participó en dicha olimpiada en la especialidad de taekwondo. Actualmente Hipólito Rodríguez, alumno de Jesús Benito, se encuentra esta semana en Irán, en donde está peleando en un campeonato, en un importante campeonato internacional, campeonato Open de Irán, en donde esperamos que la próxima semana venga y con casi seguridad consiga alguna medalla. Ahí vemos al profesor Jesús Benito, dando unas técnicas circulares de pie, unas espectaculares técnicas circulares de pie, técnicas que él domina a la percepción. También vemos a Lucía Martínez, es campeona mundial de esta especialidad. Dos grandes profesores y campeones del taekwondo internacional que están en Málaga. En el taekwondo, indudablemente lo más importante es el manejo, las técnicas de pie, aunque también las manos tienen su importancia. Pero se podría decir que un 70% de las técnicas que se realizan son con los pies y muchas de ellas circulares, como podemos ver en las, como estamos viendo en estas escenas. También son muy espectaculares dentro del taekwondo los saltos. Saltos, puesto que es un arte marcial, un deporte, en el que se trabaja mucho la agilidad y la flexibilidad del practicante. Las mujeres también lo practican y el nivel, como hemos dicho antes, del taekwondo femenino malagueño es muy elevado. Existen numerosas campeonas malagueñas a nivel andaluz y a nivel nacional en esta especialidad. Los niños también son seguidores de este arte marcial. Distintas escenas, distintas técnicas de pie. Ahí vemos técnicas de salto del profesor Jesús Benito. Técnicas de ataque y contraataque en salto. Otras técnicas circulares, como podemos apreciar en las escenas del monitor. Jesús Benito y Lucía Martínez, en el tiempo, en los años que llevan en Málaga, han conseguido sacar numerosos campeones de entre sus alumnos. Como hemos dicho antes, uno de ellos, Hipólito Rodríguez, una de las grandes figuras del taekwondo español actualmente. Más técnicas de ataque y contraataque, por el profesor Jesús Benito. En los próximos Juegos Olímpicos, de Barcelona 92, el taekwondo volverá a ser deporte olímpico como lo fue en Seúl 88. Estamos seguros que España conseguirá numerosas medallas, al igual que lo hizo ya la pasada Olimpiada, puesto que España está considerada hoy día dentro de las tres potencias, de las tres primeras potencias mundiales en este deporte, que puedan ser Corea, Estados Unidos, Alemania y España. Y asimismo que España es una gran potencia, también Málaga, en el contexto nacional del taekwondo, lo es. Diríamos que el bloque fuerte del taekwondo andaluz es los competidores malagueños. Las muchachas, como hemos dicho antes, las mujeres también practican, y con un alto nivel, el taekwondo, como podemos ver en estas imágenes. Técnicas de encadenamiento, de competición, contraataques. Es un deporte indudablemente de gran vistosidad. Lo que llevan puesto las competidoras es un peto de protección de los golpes en el pecho. Flexibilidad, rapidez, potencia, cualidades innatas en el taekwondo. Desplazamientos, laterales, circulares, distintas técnicas de competición. Los pies son protectores para, en los entrenamientos, no dañar al adversario. Esto se utiliza en los entrenamientos, esa especie de guantillas de pie. Son las mismas guantillas que se utilizan en otro arte marcial denominado full contact y también en el light contact. Ahí estamos viendo técnicas de entrenamiento de cara a la alta competición en el taekwondo. Como pueden apreciar, hay mucha serie de golpes circulares. Al igual que ocurre en otras artes marciales, puede parecer para el neófito que en el taekwondo existe peligrosidad, pero no es así. Suele, la gente están preparados y entonces no hay peligrosidad en los golpes. Entrenamiento con el saco para conseguir potencia en los pies. Y el profesor Jesús Benito realizando ejercicios de elasticidad y flexibilidad. Después de ver estas interesantes escenas sobre el arte marcial coreano del taekwondo, tenemos en nuestros estudios de invitados a dos personas que nos van a hablar del karate. Concretamente del estilo de karate Itosukai. Son el maestro Akihiro Mieno, buenas noches maestro Mieno. Hola, buenas noches. Y el técnico español y alumno de él, uno de los primeros españoles que practicó el Itosukai y que practica el Itosukai, Antonio Benítez. Buenas noches Antonio. Buenas noches. Ellos pertenecen a la Federación Internacional Zen Nihon Karate Do Itosukai. Maestro Mieno. Sí. En primer lugar, una pregunta, puesto que usted es un maestro japonés. Entonces, hay mucha gente en España que se pregunta, ¿el karate o karate do qué es? ¿Un deporte o un arte marcial? Bueno, karate llevan ambas cosas y dos cosas son muy diferentes. ¿Son muy diferentes por qué? Sí, sí. Porque karate deportivo está enfocado 100% para competición. Sí. Mientras, karate tradicional, digamos, arte marcial está enfocado para otra cosa, ¿no? Para defenderse y muy diferente. Y forma de vida, ¿no? Y Evan, creo que los japoneses ustedes enfocan, diríamos, el arte marcial, el karate do, el camino del arte marcial, como una cosa un poco, un tanto filosófica, espiritual, para los occidentales, ¿no? Una forma de vida. Sí, sí. Sobre, como digamos, autosacrificio, la idea de autosacrificio y para ser más humilde o tener respeto a los demás, eso pasa, ¿no? Entonces, la forma de entrenar es muy diferente de deportivo. Totalmente distinto. Sí. Por ejemplo, puede decir, superficialmente, karate deportivo para competición es una lucha contra otra persona. Ahora, karate tradicional sería una lucha constante para mejorarse a sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, forma de entrenar y las ideas y los objetivos son muy diferentes. Muy distintos, ¿no? Bueno, maestro Mieno, hay una cosa que, bueno, a nuestros espectadores les puede chocar, y es el hecho de que un japonés, un japonés, esté en España, concretamente en Málaga, lleva muchos años, creo que 11 o 12 años, ¿no? Un poco más. Más de 12 años. Sí. Habla perfectamente nuestro idioma. Se ha dedicado siempre a impartir clases de karate do aquí en Málaga. Sí. Y, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se vino un maestro de karate japonés aquí a Málaga, concretamente a Málaga? Bueno, pues hace ya cosas de tiempo, ¿no? Por ejemplo, como digo yo, en donde tenía mi maestro, en Yokohama, de Japón. ¿Yokohama? Pero entendemos entre japonés e inglés. Hicimos amigos. Y cada sábado y domingo venía a mi casa y entrenamos juntos. Y siempre estaba contándonos sobre Málaga y Andalucía, ¿no? ¿Sobre Andalucía? Sí. Por ejemplo, las playas de Costa del Sol, los pueblos blancos y todo el año están llenos de flores. Las malagueñas están guapas, simpáticas y etcétera, ¿no? Las malagueñas están guapas. Y un día me crucé a los cables y me dejé todo. Y trabajo, mi novia, me dejé todo. Y por aquí. Y vino para Málaga. Ahí estamos. Y aquí se ha quedado lleva muchos años. Sí, ya casi. Ya voy a cumplir pronto 14 años. 14 años. Sí. Muchos de sus alumnos nos comentan simpáticamente, graciosamente, que dicen, bueno, el maestro Akihiro Mieno, por supuesto que es japonés, pero a veces parece un andaluz, un andaluz más. Bueno, eso es la culpa de mis amigos. Sí. Sí. Porque ha cuajado perfectamente con la idiosincrasia del pueblo malagueño. Sí. Aparte de Kulima, la gente es más agradable y simpático. Y aparte, muy tranquilo las cosas, la vida, ¿no? En Japón siempre corre mucho. Vive por segundo. Aquí una hora, dos horas no cuentan. Sí, pero no. Pero en Japón se gana más dinero también, dando clases de karate, que en España. Por supuesto que sí. En Japón yo ganaba mucho más dinero que aquí. Claro. Lo que pasa es que no tiene esa tranquilidad que tengo ahora. Aquí sería mejor. Sí, sí, mejor. Más relajado. Sí. Ahora, económicamente es otra cosa, pero bueno. Claro. Sí. Sí. Una pregunta. Tal vez sea un tópico, como puede que en Japón sea el tópico de que los españoles todos somos toreros o bailadores de flamenco, también en España pensamos que todos los japoneses son karatekas o yudokas o practican alguna arte marcial. ¿Eso es real? ¿Se practican mucho las artes marciales en Japón? Sí, practican bastante, ¿no? No sé el número exacto porque no lo he contado. Pero bueno, puede haber bastante, porque en arte marcial hay muchos tipos, ¿no? Más populares es yudo, y luego karate, aikido y kendo también, pero aquí hay un poco, aikido también y otro de... hay bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, policía japonesa tienen que aprender dos tipos de arte marcial diferentes, es obligatorio. Sí. Y el sumo, esos gigantes de 160 kilos que luchan, la lucha sumo japonesa, es un deporte nacional en Japón. Sí, es un... una cosa tradicional muy bonita, ¿no? Pero la gente muy... muy seleccionada, ¿no? Digamos, ¿no? Muy gente normal, no... yo creo que imposible, ¿no? La máxima... ahora la máxima es un americano, un hawaiiano, que tiene 230 kilos. 230 kilos de peso, qué bárbaro. Y encima lucha con 230 kilos. Sí, sí. Y será difícil vencerle, ¿no? Bueno, por lo menos yo no. Maestro Mieno, hemos observado, y esto choca mucho con el no practicante de artes marciales o de karate, que entre los karatekas de un sistema tradicional, como es el Itosukai, se saludan, se dan las buenas tardes, las buenas noches, adiós, hola, siempre con un sonido fonético, que es algo así como us. ¿Qué significado tiene ese us que utilizan los karatekas japoneses? Sí. Actualmente esa palabra os utilizan como un saludo, ¿no? Entre, por ejemplo, entre practicantes de artes marciales, tanto karate como judo, creo yo. Y suena una palabra muy familiar. Aquí utilizan como buenos días, adiós, ¿cómo están? Sí, vale, de acuerdo, ese tipo. Pero fundamentalmente tiene un significado muy bonito. Eso viene de la base de filosofía japonesa, digamos. ¿Filosofía japonesa? Sí. Por ejemplo, sea más humilde, sea más pacífico, y ese estilo, no sea más, tenga más paciencia. Ese sentido, ¿no? Sí. Resulta muy familiar, entre nosotros lo utilizamos. Lo que pasa es que, sí, algunas personas lo abusan, o de otra manera, ¿no? Para, una palabra, oh, chillando es, la gente, eso como es, ¿no? Pero está en una forma equivocada para utilizarla. Claro que sí. Y vamos a ver el técnico español, Antonio. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo es, técnicamente, cómo definirías tú a tu estilo de karate, a Itosukai? Bueno, el Itosukai es un estilo de karate muy antiguo, tuvo su origen en Okinawa, y más concretamente en la ciudad de Shuri. Allí el gran maestro Itosu, que fue el fundador de este estilo. Hablamos del siglo pasado, claro, del siglo pasado. Y entonces trajo las técnicas propias del Shuri-te, de esta ciudad, y fundó el, como he dicho antes, el Itosukai. Esa características fundamentales son que tiene una agilidad muy grande en el empleo de las técnicas, y sobre todo estas técnicas buscan la máxima efectividad, tanto en defensa como en ataque. ¿Y cómo podrías diferenciar el estilo vuestro de Itosukai con otros también tradicionales, y muy clásicos, como pueda ser el Shotokan o el Goyurriu? ¿Qué diferencias hay entre, por ejemplo, Goyurriu? ¿No es todo lo mismo? Para la gente que no entiende de karate, Goyurriu, Shotokan, Shito Ryu, Itosukai, ¿no es lo mismo o no? ¿O tiene sus diferencias? Bueno, básicamente es casi igual. Lo que pasa es que actualmente en algunos estilos, la mayoría están enfocando la enseñanza hacia la competición. Entonces, claro, Itosukai es un arte puro de defensa personal, y uno tiene reglas. Usamos codos, usamos rodillas, usamos ataques a las piernas abajo, cosa que en la competición está totalmente prohibida, ¿no? Entonces hay una diferencia bastante clara, ¿no? Una diferenciación clara, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo encaja eso que, bueno, si el Itosukai es un sistema de karate, un estilo muy tradicional, muy filosófico, ¿cómo encaja en esa filosofía del Zen Budismo, que es paralela al karate do, también a veces el sintoísmo, la filosofía del sintoísmo japonesa? ¿Cómo encaja un español? ¿Un español puede practicar esa forma de ser, de ese arte marcial, ese do, camino, espíritu, esa filosofía oriental, ¿encaja? Bueno, es bastante difícil, ¿no? Sí. En España, y más todavía en Andalucía y en Málaga, ¿no? Por el carácter que tenemos. Pero vamos, con una enseñanza adecuada se logra, se puede lograr. Y actualmente nuestros alumnos estamos teniendo con ellos bastante buenos resultados en este aspecto. Sí. Piensan algunas personas que el karate do, el arte marcial, puede ser una cosa muy brusca, muy dura. ¿Tú qué les dirías a esas personas neófitos en esta materia, desconocedores realmente de lo que es el karate do, sobre si, bueno, si es violento, no es violento, es duro, no es duro? ¿Qué les dirías, Antonio? Que va, en absoluto. La gente piensa que es una cosa muy agresiva, pero no es eso, lo que se trata es de encauzar esa agresividad. Esa agresividad por un día de... Claro, por medio del karate. Del karate, del ejercicio físico, del arte marcial. El sufrimiento y el sacrificio durante el entrenamiento. Entonces se encauza toda esa agresividad. No hay ningún problema. ¿Tú impartes clases dónde? Ahora mismo estoy en el Patronato Deportivo Municipal de Mijas. De Mijas. Y el maestro Mieno las imparte en Málaga. Sí. Pues muy bien. Muchas gracias a ambos. Creo que nos han aclarado un poco lo que es este tradicional estilo del Itosukai. Gracias al maestro Mieno, o Mieno-san, como dicen los japoneses. Us. Us. Y a ustedes también darles las gracias y citarles para el próximo jueves a esta misma hora en este que es su programa de artes marciales, Cinturón Negro. MIEO. 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 MIEO.